carlita pasen bienvenido ponete vamos a bailar ay mi niño es muy despedida brrrrr brrr brrr así te miras como casi esos palos secos que ya están rodridos ya como si es que está envenenado ya entre unos entre unos par de días cambios no es nada el gato que tengo en la casa me estoy patilando no me estoy patilando y esta vez cuando yo me encabrono no me vas a detener con esta con esta no es nada coban yo no es nada no es nada con el gato que tengo en la casa El gato me pegó en el onni, 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 este ya parece marciano más que gente. Ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver cuando venga una chica que esté en vela, así se va a quedar mal. Lo mismo me dice siempre, y siempre la miro con harino. Ya vas a venir, ya vas a venir, la que estaba vendiendo ahí. No, no, ya vas a venir, ya vas a venir. Así es. No, ya vas a venir. No, vamos a ver si es cierto. No, más pajero, ya vas a venir, ya vas a ver. Ahorita su que está trabajando. Ah, vaya, agarrala. Ey, ¿por qué no quieres bailar con nosotros ya? Mal pensado, las palomas agarrabe. Mira pues, ¿por qué no quieres bailar con nosotros? No, vaya. Mirame, ya te regañas. Contento ya. Ya te regañas, 30 yaceo. Ja, 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 ja. ¡Ya te regañas, 30 yaceo! Ya, 30 yaceo. Ya la regañas, 30 yaceo. ¡Gárrala! Váyan, váyan, váyan. Váyan, váyan, váyan. ¡Váyan, váyan. Váyan, váyan. ¡Esta que no llores! 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 Gracias.